¡Hola chicos! Hoy es el canal de Facebook Hoy no estoy en mi casa Estoy en Carl Jr. Y hoy es día de también Y también en la amistad Si tienes una mejor amiga o amigo O estar casado Y tienes novia O si vas a pasar el sofá En fin toda sola, yo te entiendo Ay no es cierto, yo no tengo a ustedes Que son mis peores amigos Es un sueño que algún día nos conozcamos Ya que somos ochocientos Es interesante Hoy vamos a grabar Es una experiencia en el canal Y me acaban de darles un cuento Antes de ir a los juegos Miren es un babesón Dos besos Dos besos No estoy saliendo de todo mi papá Y mi hermanita Así que vamos a los besos Ya estamos arruinados No nos pude grabar ya que se iban a caer Muy pelotas Y vengan Si le dejan un like Se puede atravesar ese puente colante Ok Ya le dimos un like Perfecto Y ahora nos vamos a subir Esta nave espacial Ahora nos vamos a subir Esta nave espacial Vengan Estamos en una espacial Y aquí se pueden ir Todas las mesas Miren, miren Estamos en una nave espacial Miren Vamos a subir Miren Aquí está sentada Miren Vamos a otra nave Miren Miren Esta nave nunca me subió de encargarlo Si la dejan Miren Voy a sacar mi madre Miren 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 ¡Ahhh! ¡Ya vamos a salir! ¡Ay! ¡Ya vamos a salir! ¡Sí! ¡Síganos! ¡Síganos! ¡Mira! ¡Checa esto! ¡Ahora! Ya estamos en este títulos ¡Vamos! ¡Cuido! Si quieren que salga mi hermana Si quieren conocerla Le tienen que dar muchos likes A ver si este video llega A 30 likes Van a ver a mi hermano Si siguen Si llegan a 30 likes este video Cuando lo subamos Van a ver a mi hermana en un espacio ¡Síganme! Esta es otra nave Vamos a subirnos A esta nave ¡Síganme! ¡Mira! 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 ¿Qué veo? Ya nos vemos a otra nave ¡Qué divertido! ¡Mira! 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 ¡ möglich! ¡Mira! 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 ¡Mira then! ¡Mira! Ya no estara plural ¡Ahora vamos a comer! ¡Sídame! ¡Mira! ¡Mira! Como veas No laigation ¿Aquí me está subiendo? ¡Aquí me está subiendo! Alguien está subiendo Si no me ven Voy a tirarme por este tobogán Mi hermano va a grabar las cosas ¿Ok? Voy a tirarme por este tobogán Voy a tirarme por este tobogán Voy a tirarme por este tobogán 49 8 79 70 71 72 72 73 72 75 73 73 73 79 99 100 ¡Aquí me está subiendo! ¡Aquí me está subiendo! Un mes ¡Aquí me está subiendo! ¡Tenemos un cofetador! ¡Tenemos un cofetador! ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias por ver! ¡Aquí me está subiendo! ¡Aquí me está subiendo! En el campano ¡Y como les prometí aquí está mi hermana! ¡Hola! 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 ¡Más videos! ¡Like! ¡Más videos!